No se disimula lo que quiero cuando te veo Tú tan solo con mi alma sabes cuál es mi deseo Si te quieres pues yo quiero ponerle cosas a tu ego Si yo te busco y no se va a olvidar, no te lo voy a olvidar Esta es mi buena mala sensación Si te deseas porque no quieres te emocione Ya que te intenta emocionar Ahora no te pido pasa ya el amor Cabe en se de pesa su cola Ahi, ahi Porque yo me pienso que sólo sito Papeña, me peña, no me pido Que yo no tome cuidado Pero claro, esa zona fue en corrido 2018hala traje, desfegen enfoce, cuela cuela cu falta Suecia ¿No me constan yo porque se me mover no levanto Para baile, 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 baile Pero no cúmenes para ni cúmenes malo Como me quito, que se me encuentre, te estoy conmigo. Yo te voy a dejarte. Te acabo de adiviar. Te acabo de adiviar. Te acabo de adiviar. Te acabo de adiviar. Si el te reno se te ha pasado, no me voy a dejar de mi chave solo para esto. Te marido de adiviar, no te olvides de mí. Yo hice un poco de adiviar. Así que te ha dado la vida, mi chica Que es tu suerte en esta cosita No dejes que me ayude a lo que puedes Siempre te amo y te Tienes que es tu chica Que yo no sé de todo Yo nunca he perdido Lo que he visto es que yo no me voy a formar Pero no me lo sé si soy amor Sé que es tu amiga No me queremos ocultar Pero no me cuéntame Parte por parte Como tú no sé si te has visto Y no te voy a mirar 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 Yo no me cuéntame ¡Gracias! ¡Gracias!